Despacito, suave, suavecito, tu mamá me da un poquito a poquito Es que sabes que tengo un rompecabeza, pero pa' montarla aquí tengo la pieza abajo, yeah Despacito, quiero respirar tu cuello despacito Para que te diga cosas al oído, para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito, quiero devorarte a besos y despacito Tuve las paredes en tu laberinto, seca tu cuerpo todo un manuscrito Quiero me bailar tu pelo, quiero ser tu ritmo, que le enseñes a mi boca Tu sonar es favorito, 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 baby Ay, déjame sobrepasar tu sona ese peligro, hace provocar tus gritos Y que olvides tu pechino Despacito, vamos a ir en una playa en Puerto Rico Hasta que las olas griten, ay, qué rico Quiero que mi sello se quede contigo, báilalo Despacito, papacito, suave, suavecito, vamos a ir en un poquito Que le enseñes a mi boca, tu sonar es favorito Despacito, papacito, suave, suavecito, vamos a ir en un poquito Hace provocar tus gritos Y que olvides tu pechino Despacito Despacito, muchas gracias